Aunque no sienta nada, me seguiré alabando Y aunque no sienta nada, me seguiré adorando Y aunque no sienta nada, me seguiré alabando Y aunque no sienta nada, me seguiré adorando Más que nunca, te necesito, oh mi Señor Hoy más que nunca, te necesito en mi casa Más que nunca, mucho más que nunca, oh Padre mío Más que nunca, te necesito en mi vida Más que nunca, mucho más que nunca, oh Padre mío Cuanto te quiero Mira, tengo aquí muchas cosas para no estar preparadas Pero no lo siento. Siento mejor decir que el Señor es tan bueno. Ahora me da por hablar en cuenta, en cuenta cantar, hermanos, pero decirles que el Espíritu Santo no nos deja. Él es insensible, hermanos. Cada día tenemos que estar limpios y estar en la presencia de Él, porque el Padre está arriba. Señor, Jesucristo dio su vida por nosotros, pero nos ha dejado aquí el Espíritu Santo que nos guía, que nos guarda. Y cada día no podemos sentirle nuestro amor. Señor, Jesucristo dio su vida por nosotros, pero decirles que el Espíritu Santo no nos deja.